Te traigo mi corazón que ha aprendido a rezar, que ha aprendido a querer. Y esa experiencia es la que queremos transmitir a nuestros hermanos para hacerlos tus discípulos. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor regálanos la experiencia del apóstol San Pedro, la experiencia del apóstol Felipe, la experiencia de los discípulos de Emaús, la experiencia de tantos hermanos que convencen con su vida, con su palabra, con su predicación. No queremos ganar adeptos, Señor, queremos ganar discípulos para tu reino. Señor, aquí estamos tus instrumentos, débiles, pecadores. A veces ni sabemos hablar, Señor. Pero si servimos para tu gloria, Señor, si servimos para anunciarte, ayúdanos, danos las herramientas para hablarle de ti a otra persona. Tal vez al que pones a mi lado en una sala de espera, en un automóvil, en un bus, en un avión, en el metro, un vecino de casa, un compañero de estudio, de trabajo. Ayúdame a hablarle de ti. Ayúdame a que encuentre la felicidad que yo he encontrado en ti, la esperanza. Ayúdanos a evangelizar en la casa, en la familia. Ayúdanos a evangelizar a los hijos, al esposo, a la esposa, a los hermanos, a los amigos. Señor, gracias por confiar en nosotros y por hacernos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón a los hermanos para transmitirles la alegría de que vives vivo y resucitado dentro de nosotros. Oh, tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente. Amén. 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 su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos discípulos, danos discípulos santos, danos muchos discípulos santos.